Chicos, buenos días aquí enfrente. Ahorita estaban hablando un poquito de los Futurings que han estado haciendo. Ha habido otras agrupaciones o solistas como Sebastián Yatra, Piso 21, que se han fusionado con artistas como Christian Nodal. ¿A quiénes de ustedes, de estos artistas del regional, les gustaría fusionar su música y preguntarle a Julián si el instrumento es para tocarnos algo? Bueno, en cuanto a la música de la que nos estás hablando, nosotros somos totalmente abiertos a hacer colaboraciones con cualquier tipo de música. Realmente nunca nos hemos sentado a hablar en ese género con quien nos gustaría fusionar. Exacto, y no te voy a mentir que nos hemos puesto a buscar a alguien de ese género para fusionarnos, porque en realidad no lo hemos hecho hasta ahora. Pero nosotros estamos súper abiertos, nos gusta ser de todo tipo de géneros, incluso en nuestro álbum, hay una canción en la que quisimos fusionarlo con reggae, hay baladas, hay R&B, hay reggaetón, hay reggaetón fusionado con dancehall. Entonces, para todo lo que venga de música, estamos súper abiertos y sería un placer fusionarnos con cualquiera que viniera con un tema bien bueno. ¿Y el instrumento? ¿De este lado? Ah bueno, y en lo que es, en lo que es, en lo que es, en lo que es, claro que sí, claro que sí, si tienen que hacer todas las preguntas, al final estamos con un par de canciones y disfrutamos todo. Ok. Hola, de este lado. A mí me gustaría saber qué es como sus planes a futuro, ahorita les está viendo increíble, lideran las listas, los chavecitas, los chavecitas, los chavecitas. Y, pero, ¿cómo ven su música a futuro? O sea, les gustaría que hagas, seguramente, por generaciones, de que, como como artistas, de que pasan 20, 30 años y siguen escuchando, seguimos escuchando música de arte. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo se visualizan? ¿Cuáles son sus metas, seguramente, a futuro? O sea, después de esta moda. Nosotros no visualizamos la verdad una vida entera en esto, seguramente, estamos viviendo nuestros sueños, lo queremos seguir viviendo hasta que seamos viejitos y ya no nos den la fuerza para poder pararnos en una tarima y para poder estar acá. Por eso, somos tan concentrados y tan disciplinados de estudiar la música cada vez más, cada vez más, y no parar de hacerlo. Porque esto va evolucionando, la música va evolucionando, y si tú no evolucionas con ella, no, eso sería lo que queremos. Buenos días, Salva, se ve de la Notinex. Bueno, primero quisiera felicitarlos por todo este éxito que están teniendo. Y bueno, de acuerdo con algunas mapas que ha publicado el país, han habido algunos movimientos de mujeres en contra de la música urbana. ¿Ustedes hasta dónde creen que llegue esta controversia en la música de este género? Bueno, yo realmente, yo me atrevo a decir que los dos somos de los que defendemos a las mujeres y en nuestra música nos gusta hablar de las cosas más bonitas que tienen las mujeres. Toda nuestra música está inspirada en mujeres y hecha para todo el mundo, pero principalmente lo que estamos haciéndolo para mujeres. Entonces, en nuestra música nos gusta respetarla totalmente, resaltar todo lo bonito que tienen. Por parte de nosotros nos sentimos muy tranquilos en cuanto a todos estos grupos. Pero por otro lado, también respeto mucho a las personas que quizás hablan un poco fuerte en la música. Yo creo que cada quien en la música aplica una personalidad, una forma de pensar, una forma de ser. Entonces, yo pienso que el arte no se debe limitar. Quizás, yo creo que ya en las plataformas digitales hay unos controles que pueden poner los padres para los hijos y las canciones explícitas no se podrían reproducir. Entonces, si los padres se preocupan mucho por los hijos, sería bueno que utilizaran los controles parentales que hay y todas estas cosas para evitar que llegue esta información quizás muy fuerte para muchos jóvenes. Pero apoyo que el arte no se debe limitar. El arte se debe transmitir tal cual como a cada artista le fluye. Porque si no, todos empezaríamos a hacer lo mismo y ciertas cosas dejarían de ser interesantes. Me gusta la variedad y que cada quien muestre lo que tiene por lado. Cada quien quiere la variedad, a ver si lo escucha o si no o si no le gusta. Porque el otro también tiene derecho a mostrar su arte. De este lado derecho. Muchas gracias.